¡Suscríbete! Bueno, ahí está, estamos viendo los festejos, teníamos ya casi 4 o 5 años que no estábamos saliendo campeón, es un proceso de 3 años el que estábamos haciendo, con nuevos entrenadores, con un preparador físico que la verdad que nos mata martes y jueves y por eso estamos como estamos, y esto es el resultado de un trabajo no solamente de un año, de una temporada, sino de 3 años en los cuales nos tocó perder 3 finales, nos tocó caernos, nos tocó levantarnos, tenemos una comisión directiva de la puta madre, tenemos un club que tira para el mismo lado, que pone la bandera y nosotros tiramos, esto es trabajo del día a día, los clubes son amateur, la verdad que no sé cómo más resumirte luego, no sé si es un resumen de lo que hizo, pero esto es realmente el resultado de un trabajo mancomunado de un club, y eso es lo más lindo, porque somos todos amigos, acá se festeja con amigos. El partido de hoy, ¿qué me podés contar? Abrieron una diferencia muy amplia, después del 20 a 0 se desvinieron, prácticamente los últimos 20 minutos fueron de ellos, donde ustedes estaban replegados, pero finalmente lo pudieron sacar adelante. Sí, Río Grande es un equipo durísimo, la verdad que es muy físico, nosotros también somos físicos, intentamos jugar otros juegos, somos muy físicos también, pero ellos son durísimos, nos pasó en la semifinal contra Uni, que fue un resultado abultado, pero tal vez en el partido nos pareció muy duro, ellos sabíamos que iban a tener 15 minutos ahí, los primeros 15 minutos, y los primeros 15 minutos del segundo tiempo, los cuales iban a venir, después obviamente, bueno, con el 20 a 0 nosotros no nos sentíamos tampoco, ya con el partido ganado, ellos empezaron a venir, estos son circunstancias del partido, ellos tienen que salir a jugar, y la verdad que lo hicieron muy bien, tienen un muy buen equipo, no nos olvidemos que son los campeones del semestre pasado, tienen un equipo durísimo, estaban casi todos, excepto, bueno, algunos jugadores que no pudieron estar, pero la verdad es que pudimos aguantar con esfuerzo, nos juntábamos cada pelota parada, nos juntábamos para animarnos y seguir tacleando, la verdad que, bueno, era obvio, circunstancias del partido, ellos tenían que jugar todo por el todo. El rever del último try, las brotillas del postre, ¿no? La verdad que la voy a ver en MZL, porque adentro del partido no la ves, adentro del partido, la verdad que sí es una jugada que nosotros tenemos planificada, sí sale rápido, pero bueno, salió espectacular. Pero estuviste fino hoy, también encaraste en un par, con algunas pisadas, estabas metido en lo que era el partido, con ganas de esta victoria. Hace mucho que teníamos ganas de finales, hace mucho que teníamos ganas de ganar finales, sabíamos que iba a ser durísimo, pero bueno, estos partidos se juegan así, si no juegas con todo, por más de que vengas tal vez lesionado, o tal vez con todo el rumrum de ahí, de que la gente habla, que tenemos que ganar y demás, una vez que entras a la cancha, tenés que dejar todo, no sé si fue mi mejor partido, no sé si fue un partido perfecto, pero sí en ganas, en actitud, es lo que nos piden los entrenadores, podemos tener errores, pero actitud, nunca ceder. Así que bueno, esto es lo que nos tocó, nos tocó salen campeones, y ahora por fin la a festejar. ¿A quién querés dedicar este partido de hoy? Vos sabés a quién se lo voy a dedicar, se lo voy a dedicar a mi hijo, a mi esposa, a mi hijo, que acaba de nacer la semana pasada, estoy, bueno, aprendiendo a ser papá, aprendiendo a tener otra vida, aprender a sentir por otro, y bueno, mi hijo me tiene loco, así que se lo dedico a él y a mi señor. Ahí está el plus de hoy. Ahí está el plus de hoy, la verdad que no pudieron venir, tiene una semana, hace mucho frío, y bueno, está acá, o sea, estaban en el partido pensando en él. La verdad que la primera vez que piensan otra cosa dentro de un partido es ahora, bueno, es así, me toca esto y lo estoy disfrutando. Felicitaciones y a festejar. Gracias a MZL, gracias a vos, Mauri, gracias a todo tu equipo, porque están siempre en todo el deporte, sea fútbol, sea rugby, estos deportes que necesitan comunicación, que necesitan difusión. Tenemos un canal abierto con MZL, no solamente el rugby, sino todos estos deportes que necesitaban difusión. Así que muchas gracias.